Música Estamos en el tiempo en que el ser humano vive con razón de ser Pero en pocas palabras un mundo puede resolver Y tira una trompada y queda todo Se cree ya muy listo con su modo de ser Un hombre sin historia, sin tiempo y sin memoria puede reaccionar así Pero no se dan cuenta, su personalidad de mente está El hombre suburbano sigue en su rutina Buscando el día en que su vida terminará Música Un hombre sin historia, sin tiempo y sin memoria puede reaccionar así Pero no se dan cuenta, su personalidad de mente está Dentro de su urbano sigue en su rutina Buscando el día en que su vida terminará Música Música Un hombre sin historia, sin tiempo y sin memoria puede reaccionar así Pero no se dan cuenta, su personalidad de mente está Música El hombre suburbano sigue en su rutina Buscando el día en que su vida terminará Música Muy buenas noches El hombre suburbano es Roberto Nopalitano Papo, del primer disco Bueno, ¿cómo estamos Santino? Bien Bueno, ahora vamos a hacer un tema nuestro que se llama ¿Cuál es hoy? y dice así Música 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 Al comienzo todo es frío Sin asfero, sin valor No hay espacio, no hay vacío No hay un sueño de ocasión Un augurio, energía Un milagro, el corazón Circulando los problemas Y una sola solución ¿Cuáles son esas maneras? ¿Cuál es la tucha? ¿Cuál es hoy? Hablemos de algo serio Tu fantasma de tu amor De los que ya nunca gritan De los que ya nunca gritan Pierden toda ocasión Una imagen que te diga Que tu sueño se perdió Que tu sueño se perdió Circulando los problemas Y una sola solución ¿Cuáles son esas maneras? ¿Cuál es la tucha? ¿Cuál es hoy? No hay особo No hay No hay No hay Circulando en los problemas Ni una sola decisión ¿Cuáles son esas maneras? ¿Cuál es la tuya? 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 Muchísimas gracias. Bueno, vamos a hacer un tema, un blues del primer disco nuestro que se llama Nada Cero Para Mi. ¿Cuál es la tuya? No es así, nada sirve para mí. Solo espero no desarmarme. No hay razón, la sonrisa que perdí se quedó con el equipaje. Me miro atrás, se desgarra un corazón, los latidos que descartaste. Y un amor que delata la pasión, te difumina sin avisarte. Solo un paso más, rompo el escalón, no hay subida, no queda aguante. Un roto ya el cristal, rota la razón, sin sustancia que te repare. No es así, nada sirve para mí. Solo espero no desarmarme, solo espero no desarmarme. No hay razón, la sonrisa que perdí se quedó con el equipaje. No hay razón, la sonrisa que perdí se quedó con el aplicativo, No hay razón, no hay razón, no hay suyo. No hay también, no hay nadie. 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 Gracias por ver el video. 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 No tenemos final. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No existe Muchísimas gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No, no. 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 los demás músicos, a disfrutar la noche, a comer, a tomar, vamos arriba. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va el video? Vamos con un tema de los redondos, pero no es el de ese. Fíjense señores, cuando esa tormenta suena, provoca calamidad, oh no, por donde esas nubes van, ya no late el animal, no, no late más. Pasan los coches ligeros, con titores nulos, que amenazan con flipar, el nene sopla el brillo, tu papi moquea el brillo, la radio rata tatatá, no, 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 por donde esas nubes van, ya no late el animal. No, 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 no. El mundo es tan chico o viejo, sin embargo nunca Supe de alguien como vos Corres como una gran golfa, colgando de las pelotas Y nada se bailaría, no, 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 no ¿Por dónde estás tú, best man? Ya no lache el animal No lache más No lache más No lache más No lache más Muchísimas gracias, buenas noches Vamos arriba